Estamos festejando un aniversario de San José y la Niña de Cinche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos venido contentos con todos a festejar, acompañando al prioste le vamos a agasajar. ¡Música! ¡Música! Pasaremos tranquilos toda la noche y el día, orando a Jesús divino, a San José y María. No le canso de mirarles a Jesús, José y María. Ellos son los personajes que nos hacen compañía. ¡Trabajan los yayos! ¡Oh! ¡Mátos! 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 días al divino nazareno aquí se encuentra en su cuna y duerme profundamente con su manito en la siena pensando en toda la gente también los nobles cochantes agradecen a jesús porque se siente muy bien con la vida y la salud música caminando noche y día yo llegué a jerusalén a dar buenos días a mi niño de israel en las buenas y en las malas tú estás siempre muy presente y por eso en este día te traigo este presente no a nadie Asiás de Asiás 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!